Las dos semanas anteriores hablamos de Twitter y LinkedIn como impulsos importantes para nuestra marca personal. Hoy traigo el tema de qué es Instagram, para qué sirve, cómo funciona, cuál es su historia, cuáles son los requisitos previos para tener una cuenta en esta red y gestionarla como debe ser, cuáles son las siete razones por las que Instagram es un gran impulsor de tu marca personal y luego finalmente algunas ideas o hacks para tener un buen perfil en Instagram. Y cerrando, como siempre, con un capítulo para saber más con personas a las que seguir para entender un poquito mejor cómo funciona esta red. Pues muy bien, estamos ya en el capítulo 86 de Todo Eja Marca con el tema Instagram como impulso de tu marca personal. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Eja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. En 2010 existía una red social de microblogging, de textos cortos, que era Twitter, una red de vídeo, que era YouTube, una red profesional, que era LinkedIn y una red para saber un poco de amigos y familiares, que era Facebook. Pero no había ninguna red de imágenes, no existía tampoco Pinterest. Este era el panorama en 2010. Así que hoy te presento Instagram como impulso de tu marca personal. Empecemos por el principio. ¿Qué es Instagram y para qué sirve? Leía en una web, según Elena Alabaña, una experta, decía que Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos, como filtros, marcos, colores, etcétera, para posteriormente compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes sociales. Esta red social con más de 2.000 millones de usuarios activos sirve para compartir imágenes y vídeos aplicando filtros y consiguiendo de esta manera que una foto hecha con el móvil se convierta en una imagen profesional. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. El usuario toma una foto o graba un vídeo desde su móvil, le aplica un filtro, un retoque, con luz, saturación, etcétera, y la comparte con su comunidad, pudiendo elegir si lo hace temporalmente o fija en su mulo. Actualmente, Instagram ofrece varias secciones que puedes exprimir desde el punto de vista comunicativo. Una es el feed, que es lo que se ve cuando tú entras en el perfil de una persona, se ve todo cuadraditos, es el feed normal, regular. Luego están los reels, que son los vídeos, que ahora ya casi todos son en formato vertical. Luego están los vídeos normales, luego están las guías y etiquetas o menciones. Ah, bueno, perdón, y los stories. Me he dejado los stories, muy importante. También cuentan con diferentes formatos, solo imagen, vídeo, reels, stories, carrusel. Instagram permite tomar fotos ordinarias y hacerlas parecer extraordinarias. Esto puede ser bastante convincente, ¿no? La gente es verdad que no quiere leer textos largos, así que está más interesada en ver vídeos e imágenes. Y esta es la base, este es un poco la base del éxito de Instagram. Además, es sencillo, fácil de usar y gratuito. Se ha centrado en hacer una sola cosa en lugar de intentar hacer demasiadas, como muchas otras redes sociales. Tiene características que son bastante divertidas y, además, puedes hacer un excelente perfil de business, de negocio en ella y ganar dinero siendo influencer. Vayamos a la historia de Instagram, que es bastante interesante. A ver, Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Se lanzó el 6 de octubre de 2010. Por tanto, a fecha de hoy tiene 12 años. Ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos solo un año y medio después. Momento que fue adquirida por el grupo Facebook, hoy conocido como Meta. ¿Cuál fue la idea de Kevin Systrom? Instagram comenzó como un proyecto a tiempo parcial de Kevin Systrom cuando estaba aprendiendo a codificar. Y después de conocer a Mike Krieger, crearon Instagram. Kevin Systrom nació el 30 de diciembre de 1983. Su madre trabajaba como ejecutiva de marketing y su padre era el vicepresidente de la empresa TJX. Estudió ciencias y gestión de la ingeniería en la Universidad de Stanford, uno más, y realizó sus prácticas en Odeo. No sé si os suena, pero es la empresa originaria de Twitter. Tras su graduación, encontró un trabajo como director de producto asociado de marketing en Google. Dejó su trabajo en 2009, tras tres años, y se unió a una startup llamada The Next Top como director de producto. Así se acercó a los medios sociales, a las redes sociales. Por su parte, Mike Krieger nació el 4 de marzo del 86 en Sao Paulo. Estudió sistemas simbólicos en la Universidad de Stanford, donde conoció a Kevin. En la universidad trabajó en un proyecto de intercambio de fotos para una clase. Era una aplicación para tratar los trastornos afectivos estacionales llamada Send Me Sun Sunshine. El día era que un usuario enviara una foto de sol a otro usuario en otra parte del mundo que tuviera un clima invernal y menos horas de luz para animarle. Kevin no tenía formación formal en informática y codificación, pero le encantaba. Así que mientras trabajaba en el siguiente proyecto, aprendió a codificar por las noches después del trabajo y los fines de semana. Y lo consiguió por sí mismo. Tras aprender a codificar, construyó un prototipo de HTML5 llamado Bourbon, sin la O. El nombre estaba inspirado en su amor por los buenos whiskeys y por el bourbon. Bourbon era una aplicación que permitía a los usuarios hacer check-in, publicar sus planes y compartir fotos como en Facebook. Una mezcla de check-in, juegos como tipo Foursquare, Mafia Wars y compartir fotos además en una sola aplicación. Pero era un poco confusa, así que finalmente no tuvo éxito. La gente solo utilizaba la aplicación para compartir sus fotos. Fotos de café, de perros, de espejo de baño, fotos de la vida cotidiana. Ese fue el momento que Krieger entró en escena. Se unió a Systrom en los laboratorios Dogpatch en el muelle 38 de San Francisco. Observaron cómo los usuarios de Bourbon les gustaba compartir fotos y luego estudiaron todas las aplicaciones favoritas en la categoría de compartir fotos. Así que cancelaron Bourbon y volvieron a empezar. Pasaron algún tiempo experimentando y buscando. Había un prototipo de Instagram llamado Scotch, pero no tenía filtros y estaba lleno de errores. Entonces, por fin, tras meses de intentos, se creó Instagram. Y se lanzó el 6 de octubre de 2010. El primer día se lograron 25.000 seguidores. A partir de ahí fue creciendo sola. Déjame decirte como anécdota que es la misma fecha que se creó también Soy Mi Marca. Aunque Soy Mi Marca no llego tan lejos. Bien, Instagram dio en el clavo y alcanzó el millón de usuarios en tres meses. Y se tenía ningún tipo de publicidad. La primera fotografía en esta red la compartió el propio Kevin Systrom y era su mascota, su perrita, cuando todavía era cachorra. Y bueno, si la ves hoy, la he puesto en el post y tiene pues 317.000 likes, etcétera. Bueno, en fin. Recursos. Con el crecimiento masivo de usuarios de Instagram, los inversores se empezaron a interesar. En enero de 2011, la empresa comenzó a reunirse con interesados. Y un mes después de eso, Instagram recaudó alrededor de 7 millones de dólares de una variedad de inversores. Después, la empresa llamó la atención de las principales empresas de medios sociales, Twitter y Facebook. Eso permitió a Systrom y Krieger contratar a más gente, pero la mantuvieron con pocos empleados. Por parte de Twitter, Dorsey, Jax Dorsey, os acordáis, hace dos capítulos, conocía a Systrom de su época de becario en Odeo y estaba muy interesado en la empresa. Así que en marzo de 2011 ofreció unos 500 millones de dólares en acciones, según se dice. Systrom declinó, prefería que Instagram siguiera siendo una empresa independiente. En marzo de 2012, Instagram alcanzó los 27 millones de usuarios y en abril se lanzó para la Android. Se descargó más de un millón de veces en menos de un día. Imaginaos, la empresa recibió una nueva ronda de financiación con una valoración de 500 millones de dólares. Y ahí empezaron los intereses por Instagram desde Facebook. En abril 2012, Zuckerberg, fundador de Facebook, hizo una oferta para comprar Instagram por mil millones de dólares en efectivo y acciones con la condición de que la empresa siguiera siendo gestionada de forma independiente. Poco después, Facebook adquirió a la empresa por esa cantidad de millones de dólares en efectivo y acciones. He puesto una cronología que la voy a leer muy rápidamente. 6 de octubre de 2010, como decía, lanzamiento de Instagram. 12 de diciembre de 2010, Instagram tiene ya un millón de usuarios. Fijaros que ha pasado muy poco tiempo, apenas dos meses, para lograr el millón de usuarios, lo cual no está nada mal. 21 de marzo de 2011, primer InstaMid mundial, es decir, ya hubo la primera reunión mundial de Instagram. 3 de agosto de 2011, subida de la foto número 150 millones. 20 de septiembre de 2011, presentación de la versión 2.0 con cuatro nuevos filtros. 26 de septiembre de 2011, 10 millones de usuarios. Fijaros, no llevaban un año y ya tenían 10 millones de usuarios. 21 de noviembre de 2011, lanzamiento del proyecto del hashtag de fin de semana VHP, que fue un exitazo. 3 de abril de 2012, Instagram se lanza también en Android. Aquí supuso un cambio muy importante. 9 de abril de 2012, Facebook compra Instagram. 28 de junio de 2012, Instagram diseña páginas de fotos para la web. Por fin ya hay una versión web. 26 de julio de 2012, Instagram tiene 80 millones de usuarios. 21 de diciembre de 2012, la versión 3.4.1 incorpora 25 idiomas. 2 de mayo del 13, se etiquetan las fotos en Instagram. Se pueden empezar a etiquetar. 20 de junio del 13, introducción de los vídeos. Fijaros que ahora nos parece algo muy normal, pero tardó su tiempo Instagram en introducir cosas como los hashtags, las etiquetas de las fotos o los vídeos. 12 de diciembre del 13, introducción de Instagram direct. 1 de diciembre de 2014, Instagram alcanza los 300 millones. Aquí podríamos decir que fue cuatro años después del lanzamiento, 300 millones de usuarios activos. No está nada mal. 22 de octubre de 2015, lanzamiento de Boomerang, la famosa repetición de imágenes. 2 de agosto del 16, Instagram anuncia las stories. Fijaros, tardaron 6 años, cerca de 6 años en presentar las stories, inspiradas totalmente en Snapchat. 15 de diciembre de 2016, Instagram alcanza los 600 millones. Fijaros, os decía antes que en diciembre del 14 tenían 300 y en cambio en diciembre, dos años después, doblaron. Llegaron a los 600 millones. 22 de febrero 2017, Instagram lanza publicaciones en carousel que permiten varias fotos o vídeos en una sola publicación. Algo que hoy nos parece muy normal, tiene apenas, pues eso, 5 años. 20 de junio de 2018, Instagram anuncia que tiene mil millones de usuarios. 20 de junio de 2018, Instagram lanza IGTV, Instagram TV y su aplicación independiente. 19 de mayo de 2020, Instagram anuncia las tiendas en Instagram. 5 de agosto del 20, lanzamiento de Instagram Reels en más de 50 países del mundo, algo que también nos parece ahora muy normal y tiene, pues justo dos años ahora. 27 de julio de 2021. Perdón, los Reels además es una clara inspiración en TikTok. 27 de julio de 2021 los Instagram Reels pueden durar hasta 60 segundos. 1 de marzo del 21 se lanza Instagram Live Rooms que permite 4 personas en un directo. Esto se hizo muy a partir de la pandemia que hizo necesario que se pudieran hacer directos con más de dos personas. 17 de junio de 2021, Instagram lanzó anuncios a pantalla completa en Reels. 23 de junio de 2021, la compañía prioriza las publicaciones sugeridas sobre las publicaciones de personas que el usuario sigue en el feed. Esto supuso, este cambio de algoritmo supuso muchísimas quejas por parte de los usuarios, puesto que de repente dejaron de ver a su gente, a sus amigos, que es lo que publicaban y les aparecían cosas extrañas. 27 de septiembre de 2021 se paraliza el instarrollo de Instagram Kids, un producto de Instagram dirigido a niños. 4 de octubre del 21, Facebook sufrió su peor apagón desde 2008, que afectó también a WhatsApp y a Instagram, por supuesto. 11 de marzo de 2021, Rusia prohíbe Instagram debido a los supuestos llamamientos a la violencia con las tropas rusas. 17 de marzo del 22, Zuckerberg confirmó sus planes de añadir tokens no fungibles a la plataforma, lo que conocemos como NFT. El 2 de abril del 22, un estudio confirma que Instagram no actuó en el 90% de mensajes directos de odio enviados a ciertas mujeres, y esto supuso un escándalo bastante importante. 1 de julio de 2022, cambio de algoritmo para acercarse a TikTok, que genera críticas y críticas y críticas en los usuarios. Y llegamos al día de hoy, donde Instagram tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales. Algunas fuentes dicen que son 2000 frente a 800 millones en septiembre de 2017, siendo una de las redes sociales más populares. Llegamos a la parte final de esta historia y ahora vamos a la parte más operativa. A ver, antes de crearte una cuenta en Instagram, comprobemos lo siguiente. Y esto es un mensaje un poco serio dedicado a todas aquellas personas que tenéis un perfil privado. Si queréis compartir fotografías, vídeos, textos, frases, con un círculo privado de amigos o de familiares, yo no aconsejo Instagram. No lo aconsejo. Yo aconsejo utilizar WhatsApp, utilizar Telegram, utilizar Dropbox, utilizar cualquier red preparada para eso, para pequeñas comunidades y compartir de forma directa entre la comunidad el material que sea. Instagram es, ante todo, una red social. Repito, red social. Y como social funciona desde un perfil abierto. Desde el punto de vista de marca personal, Instagram permite llegar, donde no llega Twitter ni LinkedIn, a mostrar cosas que de verdad te importan. Tu lado más humano, tus aficiones, muy unidas a tus valores. Más que una red de contactos, Instagram es una red donde se comparten sensibilidades, donde hemos descubierto a fotógrafos, cantantes, pasteleros, pasteleras, poetas, poetos, atletas. Esto es para mí la verdadera naturaleza de Instagram y es una lástima que se utilicen perfiles privados, haciendo la red más privada y menos social. Con lo cual, el mensaje es, antes de crearte una cuenta de Instagram, descubre si quieres estar en una red social y abierta para aprovechar las oportunidades de conectar con personas o si lo que quieres es compartir fotografías con un grupo pequeño. Ante lo cual, te aconsejo, de verdad, aplicaciones que existen para eso, como WhatsApp, como Telegram, como Dropbox, etcétera. Bien, y ahora viene la parte, digamos, más buscada de este tipo de publicaciones que estoy haciendo en agosto de 2022, que son las siete razones por las que Instagram es un fuerte impulsor de tu marca personal. La primera, porque muestra tu lado más humano y auténtico. Ni Twitter ni LinkedIn tienen esa capacidad de mostrar ese lado humano de nuestra marca personal. Instagram, a través del feed, pero espacialmente a través de los stories, que es ese invento de Snapchat, y de los Reefs, que es ese invento de TikTok, lo consigue con facilidad. Una afición, como un deporte, como leer, como hacer un voluntariado, transmite información de gran valor para que los otros conozcan la parte más personal de tu ADN de marca personal. Segunda razón. Potencia tu relato personal y tus valores. Dicen, ya lo sabéis, que una imagen vale más que mil palabras, y estoy de acuerdo. Es muy difícil comunicar nuestros valores y nuestro relato con palabras, pero una red visual, como Instagram, facilita que transmitamos información compleja a través de imágenes y de vídeos. Tercera razón. Te facilita crear una comunidad en torno a tu especialidad personal. La utilización conjunta de imágenes, hashtags, vídeos, emisiones en directos, te acelera ese proceso de posicionamiento experto alrededor de tu especialidad. Es decir, tú también puedes utilizar Instagram como algo profesional. La diferencia es que no será únicamente profesional como LinkedIn, sino que aquí es una red que puedes hibridar como Facebook. Eso facilita la creación de una comunidad de personas interesadas en tus contenidos que, bien gestionada, pueden ser parte de tus futuros clientes. Cuarta razón. Visualiza el valor de lo que haces o lo que vendes. Si vendes zapatos de lujo, puedes mostrarlos. Sé que esto puede parecer una obviedad, pero ni Twitter ni LinkedIn están pensadas para eso. Lo mismo sucede si trabajas en una inmobiliaria, que vendes casas, torres, terrenos, etc. Los puedes mostrar. O cualquier proyecto que ofrezca bienes que sean tangibles, visuales, como automóviles, alimentos, muebles, viajes, moda, perfumes, joyas, libros, música. Pon aquí el etcétera todo lo largo que quieras. ¿Quiere eso decir que no es tan válida para servicios? No lo es. Efectivamente. Yo creo que para servicios es más potente LinkedIn. Eso no quiere decir que yo no esté utilizando Instagram de forma profesional. Yo vendo servicios y las estoy utilizando. Pero es mucho más difícil visualizar un servicio que no un producto tangible. ¿Quién da razón? Porque genera tráfico hacia tu web o hacia la de tu proyecto, tu empresa, etc. Desde hace poquitos meses, Instagram permite a todos los usuarios incluir enlaces en Stories y en Reels. Creo que es cuestión de tiempo que lo incluyan también en el feed general. Eso permite llevar a los usuarios a una web donde pueden obtener más información, pueden contratar servicios o pueden comprar bienes. Sexta razón. Permite alcanzar nuevas audiencias. Eso siempre depende del algoritmo del momento. También lo dejo claro. En el momento de escribir estas líneas, que es agosto de 2022, los Reels son, por decirlo así, la niña bonita de Zuckerberg, que te permite llegar a más audiencias o audiencias que van más allá de tus seguidores. También lo puedes lograr con una estrategia de hashtags que sea certera. Esto es bastante difícil en el resto de publicaciones. Pero los Reels, la verdad es que están teniendo un alcance en este momento, repito, en este momento muy, muy importante. Esto es una clara declaración de competencia a TikTok y yo creo que es un error, porque Instagram para mí es una red visual de imágenes, pero ellos saben lo que hacen. Y séptima y última razón por la que Instagram es una buena herramienta para potenciar tu marca personal es que tiene engagement alto con contenido visual de valor. Es decir, diría que el engagement de Instagram es imbatible en cuanto a imagen se trata. LinkedIn lo es con los insights, por ejemplo, con las propuestas de valor. TikTok lo es con los vídeos. Y la clave aquí es que a mayor fuerza de la imagen, mayor es la interacción que se genera. Buenas fotografías y caruseles, secuencias de imágenes, son elementos clave. Llegamos ahora al siguiente apartado que es algunas ideas para tener un buen perfil en Instagram. Y aquí hay, no lo sé, 20, 30 hacks muy breves, muy cortos, pero para que seguramente muchos los estás utilizando. Pero, en fin, que siempre van bien para mejorar un poco el perfil. Hazte fácil de encontrar y de identificar. Intenta que tu nombre real se parezca a tu nombre Instagram, el que va detrás del arroba, porque eso facilita la búsqueda a tus seguidores. Y tus seguidores también, entre tus seguidores pueden estar tus clientes, futuros colegas, futuros proveedores, etc. Crea una bio inspiradora. Una biografía inspiradora quiere decir, no digas lo de siempre, soy director comercial o no digas creo en Dios. Es que está muy bien que creas en Dios, pero intenta diferenciarte un poquito de los demás. Con una propuesta de valor, una frase personal. Intenta no poner la frase de Buda o la frase de Gandhi, no. No, deja tu marca propia. Busca una frase que sea tuya, que sea inspiradora y que explique a los demás cuál es tu ADN. Puedes añadir saltos de línea a tu guío para que aparezca un poquito más organizada. Estos ya son trucos un poquito más gráficos, pero bueno, a veces funciona bien. En el feed, publica como máximo una vez al día. Y si tu engagement es muy bajo, trata de reducir tus publicaciones. Eso no quiere decir que no puedas publicar más de un story como si quieres publicar 15, porque el story está pensado para explicar un poquito más lo que es el día a día. Busca que la imagen o vídeo que compartas aporte valor, ya sea por el impacto de la imagen o por la potencia del mensaje. O por ambos. Esto sería lo ideal. Evita hacer lo que hace todo el mundo. Crea tu propio código. Yo me canso de ver tíos que están señalando con el dedo unos textos que aparecen por arriba con una musiquita y tal y cual. Oye, el primero que lo hizo tenía mucha gracia, pero ahora la verdad es que ya resulta un poco cansino. ¿Por qué no creas tu código? El tuyo. Ya está. Crea tu propia forma de comunicar. Contesta a los comentarios, aunque no te gusten. Contesta con una frase amable e intenta respetar la opinión de todos los que hay. Eso sí, si es un troll, bloquealo, denúncialo y borra el comentario. Comenta contenidos que te gusten, que te sorprendan. Y recuerda que los likes cada vez tienen menos valor. Va a haber un día que desaparezcan. Por tanto, el comentario tiene mucha más fuerza. No te centres únicamente en tu área profesional. Para eso tienes a LinkedIn. Hay muchos que quieren ver aquí tu parte más humana, más personal. Ojo con el uso abusivo de mayúsculas, que esto lo estoy viendo últimamente, o caracteres especiales. Porque cansa. Reservalo para ocasiones muy especiales. Cuando veo a una persona que todo lo escribe en mayúscula, es el equivalente a una persona que va por la calle gritando. Llegará un momento que te llamará la atención porque ves a alguien gritar. Pero cuando veas que lo que dice son tonterías o dice cosas que las podría decir en voz baja, ya no le harás caso. De acuerdo con lo cual, ojo con las mayúsculas. Combina adecuadamente post en el feed, contenido más o menos serio, regular, con historias, que sería tu día a día más personal, y con reels, que sería donde te quieres lucir un poquito más. Y si te atreves, haz algún directo de vez en cuando. Debo reconocer que yo no he hecho ninguno montado por mí, pero sí que he aparecido en muchísimos directos de personas que me han invitado. Bien, recibe notificaciones cuando quieras que ciertas cuentas publiquen. Esto, vas al perfil de la cuenta, haces clic en el icono que hay en una campanita, en la esquina superior derecha, y ahí ya lo tienes. Y a partir de ese momento, cuando esa persona publique, tú verás su publicación. Y te aseguras de ver su publicación, porque si no, el icono de LinkedIn es muy posible que no te enseñe jamás la publicación de esta persona. Luego, controla y limita el tiempo que pasas en Instagram. Esto me lo explicó Joan Clotet, mi buen amigo. Y es muy fácil, tocas el icono de tres líneas que hay en tu perfil, seleccionas tu actividad, tocas tiempo de uso, y seleccionas establecer límite de tiempo diario, y eliges entre 15 minutos y 2 horas. Mi consejo es que no elijas 2 horas, porque será grave. Intenta elegir 15, 20, máximo 30 minutos diarios. Yo creo que esto sería lo saludable de estar en esta red. Crea colecciones y marca tus publicaciones favoritas. Busca el icono del marcador en la parte inferior derecha de una publicación, tócalo para guardar automáticamente la publicación en tu colección general. Le puedes poner un título para así clasificar todo lo que has guardado en distintas categorías. Eso está muy bien, la verdad es que es una gran idea. Oculta o aprueba fotos etiquetadas. Puedes navegar hasta el icono de una persona en una caja en tu perfil para ver las fotos en las que estás etiquetado. Seleccionas la foto que quieres, eliminar la etiqueta. Tocas el icono de los tres puntos y eliges opciones de publicación. Luego, ocultar mi perfil y luego, para seguir etiquetado pero eliminarlo de tu fil, o para quitarme de la publicación para eliminar la etiqueta. Yo reconozco que hay veces que me han etiquetado, digamos, con un ánimo de lucro engañoso. Muchas veces cuando alguien te etiqueta es porque tú tienes que ver con esa publicación, porque te han mencionado dentro, pero cuando es alguien que te etiqueta para que pongas un like, o para que hagas un reposte, de verdad, no, no hace falta. Desactiva tu estado de actividad si quieres. Por defecto, Instagram muestra tu estado de actividad, es decir, activo desde hace dos horas, por ejemplo. Si quieres mantenerlo en privado, cosa que te aconsejo, ve a tu perfil y toca al menú de las tres líneas. Haz clic en configuración, busca privacidad, selecciona estado de actividad y desactiva mostrar el estado de actividad. O sea, la gente podrá ver tus publicaciones igual, pero no tiene por qué enterarse que llevas cinco minutos conectado o media hora. Elimina, si quieres, una foto específica en un carusel. Yo esto reconozco que no lo sabía, me he enterado hace poquito. Hay que pulsar en ese carusel, los tres puntitos, deslizar el dedo hacia la foto o fotos que quieres eliminar y aparece un icono de papelera en la esquina superior izquierda que te permite eliminar la foto seleccionada. Podemos restringir los comentarios si queremos a nuestros seguidores. Yo no lo hago porque entiendo que mis publicaciones pueden alcanzar otras audiencias. Entonces, pero si lo quieres hacer, pulsas las tres líneas, vas a privacidad y tocas comentarios. Eliges permitir comentarios de y seleccionas el grupo que te ofrezca. Puedes decir solo seguidores. Luego, puedes crear respuestas guardadas. Por ejemplo, esto es muy práctico en casos de empresas o de marcas. Vas a configuración, pulsas empresas, eliges respuestas guardadas y escribes tu respuesta. Tipo, hola por favor envíanos tu nombre completo, número de contacto y dirección para que podamos resolver tu duda. Encuentra los hashtags más relevantes. Y esto os digo que no es nada fácil. Toca el icono de la lupa en el panel de control, vas a la columna hashtags y escribes tu palabra clave en la barra de búsqueda. Aparecerá una lista con los hashtags más relevantes junto a su volumen de uso. Ojo con eso. Porque no se trata de utilizar los hashtags más usados, sino los que mejor definan la publicación que acabas de hacer. Es decir, si tú ves que el hashtag más usado es Kevin Bacon, pues no pongas Kevin Bacon solo para que la gente vaya a tu post. Porque luego lo que vas a recibir es un castigo muy severo porque ese usuario se va a cabralar contigo, te va a bloquear, va a hacer cualquier cosa, pero no querrá verte nunca más. Por tanto, intentemos utilizar pocos hashtags, pero afines, que sean afines. No hace falta poner 30 hashtags, de verdad. No hace falta, no es necesario, nadie nos obliga. Luego, utiliza la función collab. Collab es colaboración y puedes aquí crear un post o un reel, escribir tu pie de foto y seleccionar etiquetar a personas. Y seleccionar invitar a un colaborador. Esto significa que el mismo post aparecerá en el feed tuyo y en el de esa persona si lo acepta. Buscas el nombre del usuario y seleccionas un perfil y ya está. En historias puedes también hacer muchas cosas. Por ejemplo, una es acceder a más colores de los que te pone por defecto. Abres tus historias, tocas el lápiz, pero si mantienes pulsada una de las opciones de color y esperas a que aparezca un galliente de color, podrás elegir un color que no esté, digamos, en catálogo. Luego también puedes utilizar un croma, una pantalla verde para tus historias. Vas a la historia como si estuvieras haciendo una, deslizas el dedo hacia la derecha y seleccionas Reels. Haz clic en el icono de filtro y en el panel con varios efectos puedes escribir pantalla verde. Ojo, para eso tienes que haber grabado con una pantalla verde. Seleccionas Añadir medios y eliges luego el fondo que quieras. Es decir, con pantalla verde tienes la opción de que luego en Instagram puedes poner el fondo que quieras, que puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser lo que quieras. Puedes añadir enlaces a tu historia con texto personalizable. Eso está muy bien. Ya os he dicho antes que eso hace pocos meses que está. Entonces preparas tu publicación, tocas el icono del Apple Sticker en la parte superior derecha, seleccionas Enlace y escribes ahí la URL, ¿no? Eso de HTTPS, tal, tal, tal. Pero debajo añades el texto que prefieras en el campo personalizar texto del sticker. Ahí puedes poner, por ejemplo, yo qué sé, lee el post o escucha el podcast o te espero aquí o lo que sea, ¿no? Bien, reordena los filtros, si quieres, de tus fotos. Añade una nueva foto o vídeo y entra en el modo edición. Ve a la página de filtros y elige un filtro que quieras mover. Mantén pulsado el icono de las tres líneas y arrastra los filtros al orden que desees. Esto, sobre todo, si tú tienes la costumbre de utilizar siempre los mismos filtros, puedes cambiar el orden para tenerlos más a mano. Luego también, interesante, utiliza las historias de Instagram para obtener información sobre tus seguidores. El sticker de encuesta de Instagram permite a tus seguidores elegir entre las opciones para obtener más información sobre lo que les gustaría, ¿no? Con lo cual, está bien que lo vayas utilizando de vez en cuando, porque así verás un poco qué es lo que esperan de ti y si todo va funcionando bien. Puedes elegir también una foto de portada diferente para tu vídeo. Haces clic en el botón más de tu página de inicio y eliges publicar. Eliges el vídeo que quieres subir, haces clic en portada y pulsas el botón más en la parte inferior de la pantalla para añadir una foto específica. Puedes pegar fotos en tu historia. ¿Sabías que puedes pegar imágenes? Pues bueno, puedes añadir capturas de pantalla, logotipos, lo que quieras. Preparas la historia y asegúrate que ya tienes una foto seleccionada. Sales de Instagram y buscas en tus fotos la que quieres pegar la historia. Seleccionas copiar foto, vuelves a la historia, tocas la pantalla y pegas. Puedes rellenar el fondo de tu historia con un color sólido. Vas a tu historia, seleccionas cualquier foto, haz clic en los tres puntos y seleccionas dibujar. Seleccionas el color que prefieras, pulsas en cualquier parte de la pantalla durante unos segundos y esperas que la pantalla se llene con el color elegido. Y lo mismo puedes hacer con las capas translúcidas. Ahí también le dices dibujar y luego eliges el color que quieras de la paleta. Puedes añadir música, ya lo sabes, a tu historia y personalizarla. Eliges la foto, el vídeo que quieres publicar, pulsas el icono del sticker y luego tocas música. Buscas en biblioteca de canciones de Instagram y eliges entre diferentes géneros. Busca una canción para añadir a tu historia, ajusta la duración del clip. Podrás presentar hasta 15 segundos de canción que quieres que aparezca. Puedes publicar también varias historias a la vez. Abres Instagram Stories y eliges la función de multicaptura a la izquierda. Comienzas a tomar fotos, imagínate que estés, yo que sé, en un pase de modelos. Puedes hacer hasta 8 fotografías utilizando esta función. Haces clic en siguiente, añades efectos, pintas, editas cada una de las fotos como lo harías con una foto no. Y haces clic en la flecha para compartir en tu historia. Y último hack, utiliza un vídeo como capa base de tu foto en tu historia. Puedes seleccionar un vídeo de tu biblioteca o grabar un vídeo para tu historia. Abres los stickers en la historia de la derecha, colocas el sticker de foto, seleccionas la foto que quieres publicar junto al vídeo de tu galería. Y colocas la foto en capas sobre el vídeo, la puedes ir moviendo o cambiar su tamaño a tu gusto. Bien, ya estamos en el final. Para saber más sobre Instagram, te he dejado cuatro claves. Una es el libro Monetiza Gram de Pedro Rojas, publicado por Leed Editorial en enero de 2020. Un buen texto para sacarle provecho a esta red. Y la verdad es que lo leí y también fui al taller que hizo Pedro Rojas, que es del mismo nombre, Monetiza Gram. Donde te dan muchísimas claves, trucos, etcétera. Algunas muy enfocadas a lo que es la comunicación e Instagram, que aquí no hemos tratado el tema. Estamos hablando de perfiles más personales. Pero la verdad es que está muy bien igualmente, aunque no tengas intención de hacer campañas en la red. Luego, te aconsejo seguir a Andrea Antelo. Sigue su perfil, que es arroba o lemna-bajo blog. Ofrece ideas muy imprescindibles para mí para mejorar el perfil. Y además, visualmente, muy atractivas con un branding muy claro. También te aconsejo seguir a la periodista argentina Dani Dini. Ella no es una experta en Instagram, pero su perfil y su timeline son ejemplares. Síguela en arroba danidini. Y finalmente, Laura Chica, psicóloga y coach, buena amiga. Ella no es experta en Instagram, pero su perfil y su timeline son brutales, son inspiradores. Y llegados hasta aquí, ya estamos en el final del capítulo 86 de Todo Deja Marca, dedicado esta vez a Instagram como impulso de tu marca personal. La próxima semana hablamos de TikTok con una pequeña sorpresa. Y ya con eso cerraremos el capítulo redes sociales de este agosto 2022. Te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!